Ayuda No se se escucha No, pues no me la quiso poner Alexa Alexa, los chilos del pueblo De Uriel Playa No, no lo tiene claro Dice, ponla Bueno, que descanses, amiga Ya te vas, pero llegaste tarde Ya te vas como quiera, ya también ya me voy Quédate otra canción más Es que no sé dónde quedó el papel y no sé cómo se llama No sé cómo se llama, vamos con una última Alexa, una de los temerarios Nos vamos con una de los temerarios Creo que ya la puse esa Pero también con esa nos despedimos Con esa nos despedimos Porque si no, yo no voy a andar como un zombie en el trabajo Voy a andar ahí como en las ojeras por acá Hasta medio cachete Y luego en vez de dar el cambio Bien, les voy a dar extra Sí, ya voy a cerrar Después de esta Sí, mañana voy a andar con las ojeras De por sí ya soy ojerosa Ojerosa Pero síganme los que están ahí conectados Y que no me han seguido Síganme, mañana voy a estar haciendo Si se acaban de conectar Pues ya me estoy yendo Pero si les gusta mi vibra Que hoy no, no les tienen Pero sí, mañana voy a andar con la de siempre Para mi querida Síganme, síganme Síganme, síganme Síganme, síganme 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 para los que van llegando Mañana voy a estar haciendo otro live Gracias, Leni Gracias por tu apoyo Gracias, Leni Igualmente Gracias a todos Gracias 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 Por acompañarnos Por estar así Por siempre Al igual mis moderadores También Juanpa Fue el primero que llegó Después de estar Arregno Aferrado Gracias También por estar aquí Gracias Como les estaba diciendo Hace ratito Mis moderadores Yo los quiero Con una familia Y ya que no tienen Yo los extraño Los echo de menos Que tengan dulce sueños Igualmente Igualmente Amigo Por estar aquí Gracias 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 A usted Cobra Corazón Yo los quiero Ya como mi familia Yo los Yo los Se los digo De corazón O no Se los digo De 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 apariencia De afuera O de 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 Oiga Y el Mío Ah No Y luego Diciéndome Oiga Menos Te lo Pongo Juan Carreno Igual Igual Y luego Y luego Y luego Te Gracias Aferrado Gracias Sirajunta Arminita No se quiera Llegué tarde Pues bienvenido A mi Yo ya me estoy Yendo Pero explícame Para que mañana No tuvieras Mil Y por qué Yo sigo Diciendo Que mañana Bueno Hoy en la noche Esmael Gracias 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 Con la de Madre Aventura Ya me voy Amigo Ya me voy Pues amiga Ya me voy Pero estaré Haciendo la llora Por la noche Doña Y la mía Menos Menos Ya no los Extraño Me retracto De mis palabras Gracias Juanpa Gracias Mira Gracias Juanpa Este Por el regalito También Muchas gracias Aferrado Gracias Gracias Muchas gracias Ya saben Aquí tienen Una milla Cualquier cosa Aquí la Gracias Aferrado Muchas gracias Aquí tienen Una milla Cuando quieran Para entrar Si quieren Consideren Como una milla Como fecha En este Andrés Que quieren Igualmente Para los que Gracias Gracias a ellos Que están conectados Si no me han seguido Fíganme Para que no se pierdan El aire Y la noche Y vaina Vean mis últimos dos Llegados También En los videos Que les voy A ver Mi Dice Don Alex Está Así que ya me voy Amigo Desde emociones Un beso Para todos Los que No No